Hola, hola, ¿cómo estás? Ascendante Pisces, mi nombre es Priscila, soy la astrola de los astros, dicen. Y si bien te abandoné en enero, acá estoy nuevamente para contarte de qué se trata febrero para vos. Esto es así. Febrero, a ver, para todos hay dos signos que están muy, muy, muy activos durante este mes, que es Capricornio y Acuario. Capricornio viene siendo bastante activo hace bastante. Hay un cierto déjà vu de cosas que tuvieron que ver con el 2020, porque bueno, a nivel mundial, el 2020 fue el COVID, ahora un rebrote como de Omnicron, todo lo que estuvo pasando, pero el lugar donde vos estuviste teniendo estos últimos años grandes desafíos ha sido en tu parte de vincular, no cercano, sino amigos, grupos. Acá es donde quizás te has visto con ciertos desafíos. Y ahora hay una revisión, hay también una reconstrucción de todo eso. Venus está acá, Venus estuvo retrogradando acá, quizás estuviste replanteando qué te gustaba hacer en grupo, con quién querías vincularte, con quién querías relacionarte. Si tenés un negocio independiente, quizás estuviste revisando temas económicos que tenían que ver con tu negocio independiente. Marte también está acá, con lo cual te hace estar muy activa, con capacidades del lado positivo de que tomes liderazgo en grupos, sin embargo puede ser que haya conflictos con amigos. Mercurio también retrogradando acá, hace que estés revisando tu manera de relacionarte con grupos y con amigos. El Sol está en Acuario y Saturno está en Acuario. Si viste mi video del 2022, sabes que Saturno, estando en tu casa 12, hace que de alguna manera haya ciertas cosas que están terminando un ciclo en tu vida. A veces uno quiere estar siempre para arriba, iniciando cosas. No entendemos que la vida es cíclica y que hay cosas que nosotros tenemos que de alguna manera ir cerrando puertas para que luego empiecen a abrirse otras puertas. Entonces desde acá puede ser que a unos momentos sientas que hay cosas que del todo no salen y que algunas cosas se pueden sentir como con cierta frustración. Sin embargo, es un buen momento. Un buen momento porque Júpiter al estar en Pisces está trayéndote grandes alegrías y a mí me encantaría tener a Júpiter en el ascendente. Así que es buenísimo que vos lo puedas vivir, que vos lo puedas sentir y que no te enganches pensando que, uy, a ver, esto que estoy disolviendo, no, conecta con la alegría, conecta con las cosas lindas que te están pasando. Obviamente, como todavía falta un mes para que el Sol ingrese a Pisces, en realidad entra este mes al 18, a medida que los planetas se van poniendo en tu casa 12, que es en el signo de Acuario, hay una sensación de necesitar estar para adentro, que te encuentres no tan extrovertido, y eso haga que por ahí sientas que el mes es un poquito difícil. Es como cuando uno cumple años, viste que el mes anterior uno siente que las cosas por ahí no le salen, o está un poquito más triste. Bueno, es una cosa así. Pero el Sol está por pasar a Pisces el 18, así que no te preocupes. El primer movimiento que tenemos y evento en el mes es la luna nueva en Acuario. Si es en tu casa 12, esto está trayendo algo nuevo, que tenga que ver con servicio. Es decir, que si vos conectás con cosas relacionadas con servicio, no sé, trabajás en un geriátrico, en un hospital, en algún lugar como más de encierro, o haces cosas de investigación, puede haber cosas nuevas acá. También puede ser que sea un camino y un recorrido interno tuyo, y que empieces un curso de yoga, un curso de meditación, también puede ser posible. El 4, Mercurio camina directo, y acá sí empezará a medida que pase el tiempo a destrabarse cosas relacionadas con los grupos, con la comunicación que vos tenés con grupos y con amigos. También Mercurio gobierna tu zona de hogar. Acá pueden ser que se destraben cosas, y si tenías algo en venta que tiene que ver con bienes inmuebles, también acá se estará destrabando. Por otro lado, Mercurio también gobierna Virgo, que es tu zona vincular, con lo cual, si sentías que había cosas que en lo vincular no estaban pasando del todo, bueno, esto te va a ayudar a que también acá se empiecen a destrabar estas cosas. El día 4 también, el Sol se junta con Saturno en tu casa 12. Puede ser un momento un poquito más difícil, sobre todo en temas más hacia adentro. Esto que te decía yo, que hay cosas que estás disolviendo, que hay cosas que estás de alguna manera finalizando. El 8, Marte, que está en tu casa 11 de amigos, haz un trígono con Urano, que está en tu casa 3. Esto puede traerte acuerdos con grupos, actividades, con cosas relacionadas de amigos, estudios, estudios, cursos, viajes, quizás aparece un viajecito con amigos, algún lugar corto, estudiar algo con grupos. Y Marte también, para vos, gobierna tu economía. Así que acá puede haber alguna sorpresa en relación al dinero. El 11, Mercurio hace una conjunción con Plutón. Ojo acá con discusiones. Ojo acá con discusiones con la pareja. Ojo acá con discusiones con la familia. Y ojo acá con las palabras siguientes que le puedes llegar a decir a alguien, algún amigo, en algún grupo. El 14, Mercurio ingresa Acuario. Y acá hay un cambio energético. Porque estarás sintiendo que te metes más para adentro. Son momentos donde no te va a ser tan fácil hablar. Donde de alguna manera vas a estar sintiendo que querés estar más conectada con vos misma. Es importante que prestes atención a tus sueños. Que hagas meditación y que hagas yoga. Ayudará a clarificarte y a que puedas recibir información. El día 16, Venus y Marte se juntan en tu casa 11. Esto quiere decir que puede ser un buen momento pasional. Puede un amigo enamorarse de vos. Puede haber algún romance que tenga que aparezca en algún grupo. Tampoco descarto, si tenés ganas de conocer a alguien. Que lo puedas hacer a través de alguna aplicación para el amor. La luna llena en Leo está trayéndote para vos un cierre. Una culminación que tiene que ver con temas relacionados al trabajo. Con temas relacionados a... Allá se está cerrando. Hay algo que está de alguna manera... A ver porque me avisa acá que algo se cortó. No está bien. Hay algo que te está... Hay un final que está trayendo. Por ahí terminás de hacer... Cambias de trabajo. Terminás de hacer un proyecto dentro del trabajo. Quizás terminás de hacer alguna dieta. Algún tema de alimentación puede hacer. Y además puede ser también que estés trayendo o que haya... Por ejemplo, si tienes una mascota, puede ser un momento difícil para esa mascota. Si es que esa mascota cumplió su misión en la vida. No es que algo le va a pasar a todos los que seamos ascendente Pisces. Algo con nuestras mascotas. No, no es así. Pero si uno está con una mascota que es difícil, entonces puede ser un momento más difícil también. El día 17, Júpiter a su sextil con Urano. Acá estarás sintiéndote que algo pasa. Alguna sorpresa. Algo cercano a esos días. Por más que yo te diga las fechas. Calcula siempre unos 5 días antes. Unos 4 días después. Que también se va a estar sintiendo la energía. Hay esta sensación de... Uy. De empuje. De sorpresa. De algo lindo. Así que puede aparecer un viaje. Puede aparecer algo. Algo de sorpresa te puede aparecer re lindo. Y el 18, el Sol ingresa a tu signo. Acá sí hay un cambio importante. Es como si cumplieras años. Es como que vas a brillar. Te vas a destacar. Te vas a sentir llena de energía y de vitalidad. Así que disfrútalo. Aprovechalo. Ese Sol va a juntarse con Júpiter. Es lindísimo. Te vas a sentir bien. Así que, ¿cómo no conectar con esa parte que vas a estar sintiéndote bien? Y Júpiter todo este tiempo te va a proteger a nivel salud, a nivel voz. El 23, Martes, un sextil con Neptuno. Y el 24, Venus, hace un sextil con Neptuno. Así que acá prepárate para poder ganar dinero por temas de líquidos o por temas espirituales. También por temas artísticos. O que inviertas dinero en alguna de estas cosas. También puede ser un momento donde te enamores de alguien. Así que estate atenta a las aplicaciones, a los grupos o algún amigo que quizás te enamores o se enamore él o ella de vos. Este es tu mes de febrero. Te deseo un excelente mes. Y contarte que si te gusta esto, yo estoy haciendo una guía mensual y un acompañamiento con una reunión semanal por Zoom, donde podemos hablar. Un grupo de WhatsApp. Todos los audios que vas a recibir. 13 audios por semana, donde te voy a contar todo lo que vas a vivir por signo ascendente. Con lo cual vas a tener para vos, para tu familia, para tus hijos. Vas a poder entender qué cosas estás viviendo y vas a vivir con mucho más paz. Y desde ya, si querés aprender astrología, tengo unos cursos intensivos de verano donde te estoy regalando plases. 50% de descuento y además, si estás en Argentina, 6 cuotas sin interés. Poneme acá abajo lo que estás interesada y andate a la descripción de abajo del video, donde te dejo los links para que puedas acceder al acompañamiento mensual y también a las clases. Que tengas un excelente mes y nos vemos el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.